¡Buenos días! Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Si estás escuchando este capítulo, es porque probablemente estás experimentando un poco de ansiedad. Pero no te preocupes, ya estás aquí. Y en los siguientes minutos vamos a trabajar en conjunto para intentar que vuelvas a un estado de calma. Que te puedas sentir al menos un poquito mejor. Primero toma una respiración profunda. Inhala. Y exhala. Una vez más. Inhala. Y exhala. Siempre recuerda que la respiración es una herramienta mágica que llevas contigo a todos lados. Que pase lo que pase, puedes inhalar profundo y dejar que el aire llene tus pulmones y lleve relajación a todo tu cuerpo. Al exhalar, puedes dejar ir la tensión y todo eso que en este momento no te suma nada. Así que durante todo este tiempo que compartamos, sigue respirando de forma consciente. Al ritmo que tu cuerpo te pida que lo hagas. Respira. Ahora. Es posible que en este momento sientas que estás en peligro o que algo malo está por venir. Es muy importante que te detengas a reconocer si realmente estás o no en peligro. Si sí lo estás, pide ayuda. Asegúrate de ponerte en un espacio en el que estés segura o seguro. Si no estás en peligro, voltea a tu alrededor y reconócelo. Date cuenta que en este momento todo está bien. Es posible que te sientas así porque tu mente está preocupada por algo que viene en el futuro. Está intentando anticipar lo que va a suceder. Pero recuerda que intentar controlar lo que en realidad se sale de nuestras manos solo nos va a llevar a sentir más frustración. Así que sigue respirando e intenta volver al momento presente. Aterriza en el aquí y en el ahora. En este momento en el que todo está bien. Para lograr esto, te voy a pedir que contactes con tus cinco sentidos. Abre los ojos y menciona en tu mente o en voz alta cinco cosas que puedas ver en este momento. Las que sean. Ahora busca cuatro cosas que puedas escuchar. No importa que tan cerca o lejos estén. Ahora concéntrate en tres cosas que puedas tocar. que puedas sentir a través del contacto con tu piel. Ahora piensa en dos cosas que puedas oler. ¿A qué huelen? Por último, piensa en algo que puedas saborear. Regrese este ejercicio siempre que necesites ayuda para volver al momento presente. Para dejar ir la angustia de lo que ya fue y la preocupación de lo que aún no ha llegado. Y por último, cuestiona todo lo que estás pensando en este momento. Recuerda que a veces tu mente te miente y te hace creer que no eres suficiente o que todo en tu vida está mal. Pero esa no es la realidad. Eres una persona maravillosa digna de recibir amor y de ser feliz. Yo sé que en este momento todo parece estarse cayendo a pedazos. Pero voltea a tu alrededor y date cuenta que todo está bien. Confía en que todo sucede como tiene que suceder y que al final del día todo encuentra su lugar. respira. Recuerda que ya has estado aquí antes y has salido de esto muchas veces. Si necesitas más herramientas y recursos que te ayuden a hacer las paces con la ansiedad y volver a la calma, entra a despertandopodcast.com diagonal curso. Conoce el arte de calmar tu ansiedad. Donde encontrarás ejercicios y reflexiones que te ayuden a manejar esta emoción y a conectar con tu paz interior. Gracias por estar aquí. Respira. Todo va a estar bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!